Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos videos cada mes que no te puedes perder, espero que lo paséis muy bien con el video de hoy porque vamos a irnos de pesca, vamos a tener que tener paciencia, relajación y a ver si conseguimos pescar algún pececillo, este juego que acaba de salir hace poquito, tiene un realismo increíble, me encanta como se ve y creo que os puede gustar un montón. que no estás suscrito a una canal de TGN Spanish, vas enserio, pues suscríbete para no perderte los dos videos que subo cada mes, a ver vamos al lago Betty, ok, hay truchas, coires, reo, trucha de arroyo, un montón de truchas, vamos a empezar a jugar porque yo aún no se ni como se juegan, y tiene pinta de que si me gusta, lo repetiré, es un típico juego relajante, os voy a contar una anécdota a mi tío, en paz descanse, le gusta muchísimo pescar, tanto es así, que aparte de pescar en la vida real, pues, los juegos de pesca también le enamoraban, así que seguro que a este juego le gustaría mucho, estoy viendo que puedes primero... ¡Ah, que hay gente aquí! Número de jugador es 15, hola, es gente de verdad, míralo, Fasi, está pescando, estamos todos pescando aquí en la tranquilidad de este lago, espera, me voy a ubicar en la roca, por ejemplo, un buen sitio, aquí en la roca, y como es que se pesca, que no sé, yupalea, toma, he puesto anzuelo, espero que sí, dice, botón izquierdo, recoger, así recojo, ¿Lo tengo que darle como mucho o qué? No entiendo, es el carrete, vale, eso sí me acuerdo, ahí voy recogiendo, vale, he puesto algún tipo de cebo, al menos, soy capaz de que no, eh, linterna, por si es de noche, pero no, como os decía, no hace falta, acercar, mmm, va a dar un poco de zoom, mola, ¿qué más? ¡Mira, han atrapado una trucha! Están atrapando pescaditos, chicos, arriba a la derecha sale la temperatura, 28 grados, el viento, y la hora del día en la que estamos, ¿vale? Vale, de nuevo lanzar, uh, y ya, así fortísimo, ¿eh? Esa es la buena, a 24 metros, así hay que esperar, y si lo pillamos, ya dice, botón izquierdo de ratón, recoger, espacio y soltar, botón central del ratón, liberar freno, botón derecho del ratón, tirar, ah, vale, pues sí queremos tirar así, ok, entiendo, bola del ratón, freno, es que esto no lo entiendo muy bien, ah, para que no se pueda ir, ¿no? Para que si el pez tira fuerte, no se marche, ok, ¿qué más? Sé que incluso en este juego se puede, ¿qué? El tamaño del lanzuelo no coincide con el tamaño de los peces de ese lugar, ¿vas en serio? Me parece que nos está fallando el cebo, chicos, o el anzuelo, ah, el propio anzuelo, quizá, no dice el cebo, dice el tamaño del anzuelo, pero quizá porque he puesto, como que le he tirado demasiado al fondo, y es que he pensado que empezamos por pezos pequeñitos, así que voy a acercar un poquito más esto, un pez, un pez aquí, miradlo, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, pica, 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 hombre, este anzuelo me ha dicho que es muy pequeño, es el 75, entonces voy a cogerme el 77, por ejemplo, vale, tengo un anzuelo un poco mejor, ok, que malo soy pescando, que malo soy, ahora, ahí, y con la mosquita, mira la mosca, eh, venga, ya sé que tenéis hambre, quiero pescar uno, uno, con pescar a uno, ya sería feliz, no me sentiría avergonzado, viene uno, uy, uy, está perfilado, eh, viene para acá, 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 ahí está, vamos, vamos, lo tengo, no, demasiada tensión, él se da el saloto por la tensión, tira demasiado rápido, hay que, hay que estar más relajado, poco a poco, cansar al pez, jolí, que fail, no, era mi primer pez, ese era mi primer pez, chicos, vale, esperemos, parece que este anzuelo sí que vale, eh, el de antes era equivocado, y el pez que viene para acá, digamos que se nota enseguida, mira la mosca y dice, mmm, esa mosca es para mí, es que claro, no sé si tengo que ir tirando de a poco, si cansarlo, viene ese, viene ese, viene ese, viene ese, atención, eh, vale, va a picar, va a picar, va a picar, ahí está, poquito a poquito, un tironcito, tiramos, a que no tense tanto, claro, ahí te sale un poco como estará tensado, veis que está rojo, tira para acá, tira para acá, uuuh, es el color que te dice, lo tensado que está, ah, el pez ya está cansadito, ya está cansadito, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, primer pez, sí señor, mi primer pez, un reo, 109 dólares, vale, lo que sí que veo, es que te da como un dinero por pescar, luego te da dinero por venderlo, o experiencia, yo voy a conseguir experiencia, lo suelto, vuelve al agua, bien, hemos pescado un pececito, yo pensaba que no íbamos a poder, eso sí, pesca deportiva, luego otra vez al agua, no lo voy a vender, que parece que te dan dinero solo por pescar, eso es bueno, voy a cambiar la hora, parece que se puede cambiar, control, vamos a poner de noche, a ver que pasa de noche, mire como mola, linterna, pesca nocturna, bien fuerte, madre mía, pero lejos, lejos, venga, un último intento, hay que reconocer que pescar no es fácil, que se dedica a la pesca, tiene mucho mérito, ahí está, tengo uno, tengo uno, tengo uno, a ver, a ver, a ver, a alcanzarlo como antes, igual, que no se nos vaya del todo, eh, 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 ¿dónde vas? quieto, venga, aquí, patecito, cansate, toma, un tironcillo, ¿qué ha pasado? a ver, a ver, no sé qué había pasado, estaba como un hilo muy poco tenso, vamos tirando, vamos tirando un poco, venga, hay que como que tirar, ¿no? pues se me va a romper, venga, para acá, cánsate, pececillo, una vez se cansa, ya como que cuesta poco traerlo, ¿veis? ahí ya, lo estamos trayendo poco a poco, ya no puede más, lo traemos, lo traemos, lo traemos, 20 metros, eso es, eso es, eso es, ya está aquí, segundo pedacillo de noche, a ver cuál es, no parece muy grande, es una trucha americana de 2 kilos con 26 y de medio metro, no está mal, me ha gustado, me ha gustado, soltar, vuelve a tu casa, y bueno chicos, pues ya hemos pescado un poquito, ya estoy contento, porque la verdad que pensaba que no iba a pescar ninguno, es un juego muy relajante de pasar el rato, y espero que también os haya gustado a vosotros, ya sabéis que si es así, tenéis que tocar el like, apoyar mucho este vídeo, para tener más contenido en el canal de DJ en Spanish, no olvidéis suscribiros para más, que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte, si, hasta la siguiente, bye bye, gusta,